Se encuentra abierta la convocatoria para los artistas locales que quieran presentarse en los diferentes escenarios de la próxima Fiesta del Maíz. Desde la Dirección Técnica de Cultura y la Administración Municipal, se hace la invitación para que los diferentes grupos musicales y artísticos se inscriban para hacer parte de la Fiesta del Maíz, que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de agosto del presente año. Cabe resaltar que no solo son músicos, sino personas que también se dedican al teatro, entre otras artes que puedan representarse en los diferentes espacios de la versión 59 de la Fiesta del Maíz. En años anteriores hemos tenido muy buena aceptación, muy buena acogida. Es por eso que este año de nuevo está abierta la convocatoria. Este año va a estar abierta hasta el sábado 21 de julio, con el propósito de darle un espacio a los artistas para que se inscriban, para que posteriormente puedan participar en las fiestas. Para poder presentarse en cada uno de los escenarios culturales de la Fiesta del Maíz, los artistas deben seguir un proceso que determinó la Dirección de Cultura. Hago una aclaración, este año todos los artistas deben presentar una audición o un casting. Este casting va a estar dirigido, va a tener un jurado profesionales en música que van a determinar cuáles son las personas más aptas y que tienen la mayor capacidad para realizar estas interpretaciones en fiestas. ¿Cuáles son los espacios que se les entregan en fiestas a estos artistas? La tarima de la Plaza de Nao, también participación en la tarima del Parque Principal Ruiz y Zapata, Feria Agroambiental y Casa de la Cultura, entre otros espacios no convencionales. Cabe resaltar que los géneros son libres, las personas que se dediquen como tal a la música, independientemente del género que interpreten, pueden participar. ¿Dónde se pueden inscribir? En la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango, allá van a llenar un formulario, nos dejan sus datos y nosotros posteriormente los estaremos llamando para decirles cuál va a ser la fecha de la audición. La invitación es para que los artistas locales se apropien de los diferentes escenarios culturales que ofrece la Fiesta del Maíz en su versión número 59, además de que propios y visitantes apoyen el talento sonzoneño asistiendo a las presentaciones. Gracias. Gracias.